Cuando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la palabra dice así en el versículo, en el versículo 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Quiero leer hasta ahí, porque quiero hablarles un poquito del testimonio, como les decía, de lo que sucedió en las misiones, ahí en las cárceles. Gloria a Dios. Mire, para mi sorpresa, para las personas que comenzamos a hacer todo este proyecto para estar orando sobre las cárceles que Dios nos había puesto para orar a medianoche. Mire, para mi sorpresa, fue de mucha bendición, porque entre esos encuentros que yo fui, yo nunca pensé encontrarme con el pastor Juan Carlos Arrigan, ni tampoco con el pastor, me parece que se llama Moisés Bell, y el pastor Julio César Santana. Para mí fue de gran bendición, primeramente glorificó a Dios, ¿por qué? Porque a veces tú no necesitas mucho hablar, tú necesitas que Dios te hable, y la profecía es así, la profecía es que Dios te habla a ti, y que Dios va a comenzar a confirmar lo que Dios ya te habló en el secreto. Cuando Dios ya te dijo lo que va a hacer contigo en el secreto, Dios va a levantar otros hombres para confirmar lo que Dios ya te lo había dicho. Y yo me recuerdo que cuando estábamos orando, algo que me marcó, cuando alguien vino acá a mi casa, el Señor le decía a alguien, le decía, yo estoy marcando tú antes y tú después. Esa palabra me martilló tanto, porque después de que pasó eso, el Señor me hablaba lo mismo, ¿no? Me decía, yo voy a marcar un antes y un después. Entonces, esa palabra yo nunca la había escuchado, pero es importante cuando Dios te habla en una profecía, sea que tú vas a profetizar para alguien, o sea que Dios va a usar a alguien para profetizarte. Pero me recuerdo que se hablaba mucho de liberación, se habló en la reunión que yo fui, era para pastores y para profetas, pero sobre todo lo que a mí más me impactó, era que en ese encuentro, me recuerdo que cuando el pastor o el apóstol Juan Carlos Arigán comenzó a predicar y me dijo, hoy Dios te manda a decir que está marcando tú antes y tú después. Y me recuerdo que él decía otras cosas que ya me había dicho en medio de la oración, pero lo que me impactó fue que mientras él hablaba la palabra, el cuerpo, mi cuerpo se quemaba. Lo que le quiero decir que, como estaba hablando el hermano, es que cuando la manifestación mismo, el hecho de leer la palabra, el Espíritu Santo viene a, sea que nos bautiza, muchas veces estás leyendo la palabra, el Señor te comienza a revelar, comienza a darte profecías, te comienza a dar visión. Entonces yo me decía, guau, qué poderosa es la palabra, porque él lo que estaba haciendo, él no estaba orando, él estaba proclamando la palabra, simplemente estaba diciendo, y yo decía, pero ¿por qué estoy teniendo fiebre? Entonces de repente el Espíritu Santo me decía que era el fuego. Otra cosa de esto, de esta reunión, lo que me pareció impactante también, que hay un momento que cuando se comenzó a orar, yo no sé quiénes ya han tenido esa, gloria a Dios, esa manifestación o esa dicha de sentir la corriente del fuego, no sé cómo explicar, porque es una corriente que pasa por todo lado, por todo el cuerpo, y cuando se comenzó a orar, el Señor me dio una palabra directamente, y había otro profeta al lado mío, y el Señor me dice, colócale la mano, pero yo no quería, porque era como si yo quería guardar para mí eso, pero algo que el Señor a mí me hablaba, y eso sí le quiero decir a usted también, es que los dones no es para nosotros, el don que usted Dios le dio no es para usted, no es para, ni para vanagloria, ni para, porque tiene algún don, es para servir a la iglesia, y el Señor me repetía, y eso a mí me hacía llorar, porque me decía, lo que yo te doy es para la iglesia, o sea, es para el pueblo, es para servir al pueblo de Dios, no es para decir, esto que yo tengo es para mí, sino es para servir a otros, y de repente el Señor me dice, toca, y yo no quería mucho tocarle, ni decirle lo que me estaba diciendo para ser profeta, porque yo quería era estar todavía en lo que me estaba diciendo, me decía sobre todo que me estaba confirmando sobre lo que yo había ido a hacer la misión, y de repente yo le toco, y mire, lo que me impactó es que cuando yo estaba poniendo la mano, sentía corrientes de electricidad que me estaba quemando la mano, y lo más impresionante es que él también estaba recibiendo esa corriente, que él también lo estaba, no solamente estaba sintiendo ese choque de electricidad, pero yo a la vez también estaba sintiendo ese choque de electricidad, y yo decía, guau, como Dios quería despertar el don, no solamente porque era una reunión para líderes, pero yo me decía, yo esto no lo pedí, pero me recuerdo que antes de salir de viaje el Señor me decía, yo te voy a sorprender. Cuando se terminó esa convención, esa reunión, yo llegué, y nosotros comenzamos ya a orar en la madrugada, porque por el proyecto y todo, por las misiones, y a nosotros se nos comenzó, el enemigo comenzó a atacar con que el carro se rompió, el primer día fue súper, bastante, cómo le puedo decir, que nosotros llegamos a la primera cárcel, y en la primera cárcel había una pequeña iglesia, porque casi en la mayoría, bueno, no en todas las prisiones, pero se va formando la iglesia, porque ya las personas que aceptan al Señor Jesucristo, o las personas que han tenido un encuentro dentro de las iglesias, lo que va a hacer es que esas personas puedan compartir del evangelio, y alguien, uno de ellos, Dios los va a levantar como pastor. Pero mientras estaba allí en la cárcel, yo lo que podía mirar era, o sea, a veces nosotros, yo pienso que nosotros limitamos a Dios, porque yo veía cómo el Señor se estaba manifestando dentro de la prisión, y a mí lo que me impactó era lo que decía el amor de Dios. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que Dios se va a manifestar, como decía el hermano, pensamos que se va a manifestar solamente en aquel lugar, pero lo que yo viví y experimenté en aquel lugar, en cada cárcel, nosotros veíamos y era palpable la gloria de Dios que se derramaba en cada iglesia. Lo que yo viví, no lo viví ni en un congreso, no lo he vivido ni en un estadio, ni por hombre más usado, porque veíamos que era el propio Dios que estaba allí como columna de fuego, respaldando en aquella misión. Y algo que me llamó la atención es, sobre todo que cuando nosotros llegamos, usted ve que las personas están, bueno, había en la primera cárcel que fuimos, había alguien que era muy peligroso, que lo tenían incluso hasta apartado, incluso que no quería que nos acercara a nosotros, pero nosotros no lo sabíamos. Nosotros lo único que queríamos era llevar el evangelio, poder predicar, cantar, como hacer un culto, pero poder ministrar liberación, que eso era nuestro proyecto enfocado a la liberación. Y cuando nosotros comenzamos a, después de que se dio la palabra, bueno, ya se había cantado, se sentía tanto la presencia de Dios, que una palabra que el Señor me recordaba, porque yo ayer le volví a agradecer otra vez por todo lo que el Señor hizo, y el Señor me daba esta palabra en Isaías capítulo 44, donde dice en el versículo 1, Jehová es el único Dios, y cuando leemos dice, en el versículo 1 dice, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurín, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas, sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y me bendició sobre tus renuevos, y cuando yo leía esta palabra, sobre todo lo que yo quería hablar, cuando aquí dice, no temas, siervo, vemos que en el capítulo 43, versículo 10, otra vez también repite, no temas, pero mire, cuando Dios nos envía, a usted o a mí, a cualquier misión, que Dios nos envíe, vemos el respaldo de Dios, pero, lo que yo podía ver, era que a pesar, de que esas personas, eran algunos narcotraficantes, era gente, que estaba allí para, por ciertos casos, bastante graves, yo veía que, aún así, el Señor decía, ministra, y mientras nosotros comenzábamos a ministrar, el Señor me decía, pásate por las, por las sillas, pero a mí me habían dicho, desde el principio, que no lo hiciera, pero para mí, cuando, cuando Dios te habla, es importante escuchar, pero, lastimosamente, yo no escuché, las coordenadas de, de mis colegas, yo escuché, lo que me decía Dios, y yo decía, Señor, pero, no, no, pues si me pasa algo, porque me decían que, que son hombres peligrosos, pero yo, yo me iba entre las, las bancas, porque, al principio, eran 20 personas, y eso comenzaba a llenarse, de 100, 200 personas, porque se hacía, cada culto se hacía, en medio de los comedores, donde ellos, tomaban su, su, su comida, del mediodía, o el desayuno, entonces, se ponía allí, en lugares bastante, locales, bastante grande, se hacían los cultos, y mire, gente, bastante, de cara, de aspecto, que podría dar miedo, pero, yo pienso que cuando, cuando el espíritu de Dios, cae sobre la, sobre, sobre nosotros, Dios nos da ese coraje, nos da ese denuedo, para poder anunciar la palabra, pero también para poder ministrar, y hay un momento, que yo no sé, qué era lo que pasaba, bueno, sí, usted va a decir, el señor, y es verdad, era el señor, pero lo que quiero decir, es para tener el coraje, de usted ir, y ponerle la mano, a alguien que usted sabe, que mató, alguien que usted sabe, que está allí, por asesinato, por 30 años, que le dieron cadena, y que usted, no sabe de dónde, pero lo único, que usted quiere, es escuchar, porque Dios quería ministrar, a esas personas, amor, lo que me impactó, en cada cárcel, es de que, estas personas, tenían siempre, ese, esa palabra, que algunos, eran hijos de cristianos, pero otros, que no conocían, para nada, lo que sí, miramos, era que, en cada madrugada, cuando nos levantamos, a orar, a las 3 de la madrugada, Dios nos permitía, ver en el mundo espiritual, sobre todo, veíamos las armas, que Dios nos da, en la primera visión, en el primer día, yo me recuerdo, que el Señor, me decía, mira, te entrego una nueva arma, y yo nunca había visto, no sé si encuentre después, por internet, para mostrarles, pero era como una daga, y me decía, que esto se le escondía aquí, esa daga, y era, como, era en oro, era más o menos, así como, como esta parte redonda, y esta parte aquí, filuda, y bastante puntiaguda, entonces, me decía, que eso, era como para hacerlo así, y para colocarla aquí, a los demonios, entonces, me decía, cuando tú comiences a pelear, que amashe, catarabasai, decía, cuando tú comiences a pelear, comiénzale a plantarles aquí, entonces, Dios nos estaba dando, no solamente armas, Dios nos entregó armas, pero lo que me gustó, de esta experiencia, de cada madrugada, que levantábamos para, por la obra, por todo lo que Dios iba a hacer, y por lo que estaba haciendo, pero era sobre todo, porque veíamos el respaldo de Dios, y como Dios nos estaba dando las coordenadas, en otras de las madrugadas, también veíamos, cómo los, cómo de las propias iglesias, se levantaban, para hacer altares, y poder orar contra nosotros, en la segunda cárcel, incluso nosotros, no íbamos a entrar, y nosotros comenzamos a ver, que comenzamos a tener una guerra, el carro se nos dañó, en el segundo día, se rompió, nosotros no tuvimos un accidente, porque fue la mano de Dios, habíamos llenado, todo el tanque de gas, cuando de repente, la persona de ahí, de la gasolinera, nos dice, salgan, porque el carro va a explotar, estábamos en el carro, estábamos ocho personas, y bueno, yo era la última, porque yo soy la más pequeña, entonces siempre estaba, en la parte de atrás, por lo que soy bastante, delgada, y entonces, decían, salgan, no hay que prender nada, ni, o algún, algo que le pueda, como se dice, que corramos el peligro, de que explotara el carro allí, no entendemos, cómo fue que se rompió, todo el tubo, nosotros fuimos el primer día, a la primera cárcel, y vimos cuánta gente, fue, fue, se convirtió, en la primera cárcel, se convirtieron 42 personas, y para nosotros, que se convierta, una alma, hay que entender, una alma, es valioso, es muy valioso, para el Señor, y para nosotros, el objetivo, era anunciar la palabra, pero sí que las personas, vinieran al Señor, pero nosotros, agradecíamos al Señor, pero por eso, comenzamos a mirar, que comenzamos a tener, este, como se dice, con el carro, ya comenzamos a tener, esos obstáculos, nos tocó pararnos, teníamos que estar, ya ahí en la cárcel, la segunda cárcel, a las nueve de la mañana, y no pudimos pararnos, sino que, no pudimos ir temprano, porque el carro, se nos dañó, ya no teníamos vehículo, comenzamos a orar, después de que estábamos abajo, porque no queríamos, que se encendiera el carro, gracias a Dios, dijeron que no sabían, cómo fue, que nosotros, no nos quemamos, o no nos pasó, algún accidente, incluso hasta el último día, no habíamos visto, que el carro, había perdido, este, la rueda, no tenía ya, no tenía ya, como se dice, aire, y esa era la última cárcel, la más peligrosa, y alguien, yo, casi siempre era, por alguna cosa, que pasaba, yo, yo quise ir al baño, y de repente, alguien nos para, porque como yo fui al baño, entonces dice, mire, yo, tenga cuidado, porque ellos decían, que como no tuvimos un accidente, porque la, la llanta, estaba realmente, ya desgastada, que ya no tenía, nada de aire, y nosotros pudimos, gloria a Dios, llegar a la gasolinera, y fue alguien de la gasolinera, que vio, porque yo quería el baño, y me decían, que como yo tomo, tomo mucho, mucho líquido, entonces me decían, otra vez, yo decía, sí, pero no era que era, otra vez, realmente era que Dios, nos estaba guardando, y a veces, hay cosas que nosotros, no entendemos, y yo veía, como Dios nos estaba guardando, en cada, en cada parte, de lo que estábamos haciendo, a pesar de que las llantas, se ponchaban, a pesar de que, se había roto, el tubo de, de, de la gasolina, a pesar que después, ya no se nos quiso prender, uno de los dos carros, que nos, que nos prestaron, en lugar del otro, que se había roto, en fin, comenzamos a tener, algunos, pequeños obstáculos, por eso es importante, como nosotros, nos habíamos reunido, para orar, y por eso yo le decía, por favor, sigan orando, porque vemos que esto del mundo espiritual, no es por nada, pero es una lucha constante, cuando nosotros llegamos, en la segunda cárcel, que nos, más nos, nos pareció, hermoso, lo que Dios hizo fue, que Dios salvó, en primer lugar, fue al, al director, y después al subdirector, y fue lo mismo, siempre el baño, entonces, de repente, yo le digo, que, que yo necesitaba el baño, entonces, una de las guardias, me dice, entre por aquí, resulta que, como yo hablé mi boca, todo mundo, también quería el baño, pero yo había entrado, ya, primeramente, en la, en la, en la oficina del director, y yo pensaba, que era el baño, nunca pensé, que era el director, simplemente, pensé que era un, un simple escritorio, y entré, cuando de repente, yo digo, yo quiero hacerme una foto, con la bandera, de República Dominicana, y me dice, ah sí, yo le digo, sí, yo estoy enamorada, de esta isla, entonces, me dice, claro, pero todavía desconocía, que era el subdirector, entonces, de repente, yo le digo, en verdad, me puedo hacer una foto, y me dice, sí, claro que sí, usted puede hacerse una foto, y me dice, usted dónde es, entonces, yo le digo, yo le digo, yo soy de Ecuador, soy de Sudamérica, entonces, me dice, ah, ah, ok, me dice, yo pensaba que usted era dominicana, le digo, no, no, le digo, pero me quiero llevar de recuerdo, la bandera, y entonces, bueno, él, de repente, me dice, pastora, venga, pase, venga a tomar un café, y yo le digo, no, porque, habían otras hermanas, entonces, yo le digo, no, que está confundido, y entonces, me dice, no, venga, entonces, todos los dominicanos, les gusta el café, aman el café, entonces, todo mundo quería café, pero yo no quería café, porque yo no lo tomo, ¿no? entonces, ahí, él se presentó, y dijo que él era el sub, el director, y después nos presentó al subdirector, entonces, nosotros estábamos un poco, eh, atónitos, porque pensábamos que eran cualquier persona, entonces, comenzamos a hablar de Dios, y agradecerle, le dijimos que muchas gracias, por, primeramente, yo decía, por la foto, ¿no? Porque no todas las cárceles puedes tomar fotos, no puedes entrar cámaras, es prohibido, pero se le pidió la autorización, y entonces, él al principio dijo que no podíamos visitar a la cárcel, que no podíamos entrar, y de repente, nosotros comenzamos nuevamente a orar, y a pedir que por favor, que, que, que se quitara, porque ya había la persona que había hecho todo lo de los permisos, ya tres meses antes, lo había hecho con mucha anticipación, los permisos y todo, y habían cambiado de director, que lo que le quiero hacer, el cuento más corto, que a veces nosotros vamos con un proyecto, pero aquí lo que Dios quiso fue primero la cabeza, y cuando vimos que estos hombres, el hombre, el director, él comenzó a bajar la cabeza, algo que me impactó, era que él tenía un chaleco antibalas, bastante grueso, pero en la madrugada, cuando nos levantamos, yo veía como, no sé si sería un ángel, o el propio señor, no, no, no lo sé, pero yo veía que a cada uno de las personas, nos colocaban desde, desde esta parte de aquí, un chaleco, con redes, con redes bastante finas, y era en oro, y nos colocaban a cada uno por delante, y por la parte de atrás, entonces yo me quedé pensando, y decía, pero, pero eso que es, porque yo nunca lo había visto, y vemos que la palabra en Efesios, habla de la armadura, pero no hablaba de ese chaleco, ¿no? Porque era un chaleco que, yo decía, será para antibalas, como el que estaba mirando de aquel director, de repente me recordé, y la palabra salió en, en Salmos capítulo 127, que si el, el vigilante no, si el señor no está allí, en, en aquella casa, de nada sirve que el vigilante esté, o, o en vano es madrugar, si el señor no está allí, entonces le, le comentamos, le, le compartimos esta palabra al subdirector, decíamos que, que donde quiera que nosotros vayamos, el chaleco protector es Dios, que donde nosotros vayamos, es Dios que pone sus ángeles alrededor de nosotros, para que podamos ser cuidados, guardados por el señor, y de repente, eh, él dice, admiro lo que ustedes hacen, porque ustedes vienen de muy lejos, entonces, él pensaba al principio que venía, la persona de República Dominicana, entonces le comenzamos a decir que veníamos cada uno de diferentes países, y entonces entramos, y podíamos ver, cada vez que entrábamos al principio, la oposición, y en esa cárcel se podía mirar realmente como estaba el cielo nublado, el cielo como estaba, como se puede decir, en una oposición, y cuán importante es la oración, y cuán importante es que cuando, cuando usted apoya a alguien, sea que esa persona esté enferma, sea que esa persona está pasando por alguna situación, y usted comienza a orar e interceder, por cualquiera que sea la situación, yo podía mirar como el Señor estaba, gloria a Dios, estaba respaldando, porque entrábamos, y las personas que al principio no querían, después eran las mismas personas que nos pedían oración, entre esas personas no solamente hubo gente de la cárcel, los prisioneros mismos que aceptaron a Jesús, estuvieron como les decía los directores, subdirectores, venían incluso, algo que me llamó la atención de una de las cárceles, era que una de las personas pedía para subir su, su, ¿cómo se dice? ser promocionados, decía, yo ya estoy trabajando aquí cinco años, y yo necesito ser promovida, entonces yo le decía, tú conoces a Jesús, y decía, no, yo escuché lo que ustedes hablaron, yo escuché lo que, lo que, lo que cantó, pero, pero, pero sí, a mí me gustaría, entonces, entonces se les hacía la invitación, también a esas personas que estaban allí, y mire, las cárceles, allí, lo que me llamó la atención, es de cómo cada cárcel era tan diferente, había gente que tenía incluso los pantalones, casi, al, 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 abajo del, del, de la nalga, y eso yo no sabía, qué significaba, eso yo lo supe allí, cuando estábamos dentro de la cárcel, que significaba, que un hombre quería, quería pedirle el favor a otro hombre, sexualmente, y yo decía, qué raro, porque, porque está como en la calle, no, que, que el pantalón estaba bastante abajo, y solamente le cubría su, 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 su desnudez de su nalga, pero, estaba bajado, no, y una de las personas, una de las misionarias, me dice, tú no sabes lo que significa, le digo, no, yo no sé lo que significa, me dice, él, que está dispuesto, que él está libre, que él puede, servir sexualmente, y yo dije, wow, no pensé que había como ese libertinaje, a veces pensamos que las personas, que están dentro de la prisión, de la cárcel, que ya van a dejar de drogarse, que ya no hay armas blancas, pero, para, para, para mi sorpresa, por eso era que las personas me decían, Ivette, no, no vayas hasta allá, porque, yo tengo mucho la tendencia, cuando el señor me habla, y me dice algo, si el señor me dice, impón manos, yo tengo que imponer manos, porque el señor me está, me está, me está hablando, pero si no, no, pero lo que yo le decía antes, era que no sé de dónde salía tanto ese coraje, no había miedo, no había, no había angustia, no había temor, no pensaba ni en mi familia, si es que iba a volver, no iba a volver, lo único que yo quería, era lo que se sentía, se sentía el amor de Dios, se sentía, yo no sé cómo explicarle, porque eso le digo, ningún congreso, ningún culto, yo sentí todo lo que yo sentí en la cárcel, para mí, yo pensaba que lo que se sentía así, era solamente entre gente cristiana, pero qué equivocada está, o qué equivocado, a veces nosotros estamos, pensamos que la gloria de Dios, solamente se puede manifestar, en cuatro paredes, en un lugar donde dicen congregación, o que se llama iglesia, o un lugar donde se encuentra, pero no, nosotros podíamos ver el gran, o bueno, en todo caso, yo podía ver la mano de Dios, y cómo Dios mandó en cada cárcel, mandaba ángeles, y lo que me llamó la atención, más que los ángeles, ángeles que, bueno, estos ángeles, era la primera vez que veía, por su diferente ropa, y cómo estaban vestidos, ángeles escoltas, pero era sobre todo, el cuidado de Dios, que a pesar de que, escuchábamos que, un evangelista, bastante conocido mundialmente, que, que, que tenía el acceso, a cualquier lugar, la habían impedido, y no le habían dejado entrar, entonces nosotros decíamos, ¿quiénes somos Dios, para que tú permitas, que nosotros entremos, cuando a otros les dijeron que no? Entonces nosotros estábamos maravilladas, de que la oposición, que el diablo había colocado, a través del carro, a través de, de que se rompió el auto, y todo eso, veíamos que Dios, a pesar de que el enemigo, estaba colocando oposición, muchas almas vinieron allí, y ahí comenzamos a tener más esa cosecha, y lo que, lo que yo me recordaba, era algo que yo les había dicho, mientras usted está con su rodilla doblada, aunque usted no estaba allí, pero espiritualmente usted estaba allí, porque usted estaba apoyando en oración, porque usted estaba, orando también por esos presos, entonces, gloria a Dios, otra cosa, que, que, que se vio, aparte de los ángeles, una de las hermanas, yo había visto ángeles, normales, pero, lo que me llamó la atención, en la tercera cárcel, era como, satanistas, dentro de la, dentro de la, de la, de la cárcel, o en todo caso, de esa cárcel, en especial, veíamos como ellos levantaban, altares, y como ellos podían enviar, y, por eso quiero contarles, porque es parte de la liberación, ellos enviaban, enviaciones, a través de los ojos, y usted va a decir, pero hermana, como es que enviaron, a través de los ojos, yo no les, no sé cómo explicarle, pero lo único que yo le puedo decir, es que yo veía, literal, como las flechas, salían, como las flechas salían, y como los cielos, a pesar de que se estaba, cantando, y se estaba orando, eso no fluía para nada, y se veía, un cielo cerrado, y yo decía, señor, no nos dejes avergonzados, señor, qué es lo que está pasando, de repente, estábamos como, en, en, en un lugar que había, ahí había como, como 15 personas, que, que tenían ya una iglesia, había una persona, que estaba como pastor, y de esas 15 personas, estaban allí, pero nosotros decíamos, que nosotros éramos, nosotros habíamos ido, por almas, y queríamos un lugar, y gloria a Dios, que Dios permitió, tocó a aquellas personas, cada persona, de la administración, y gloria a Dios, que ellos no decían, que no, sino decían, vamos a ver, y nos dieron una sala, bastante grande, y en esa sala, entraron como 400 personas, estaba muchas personas, de repente, yo comienzo a mirar, y el señor me dice, comienza a orar, porque se comenzó a armar, yo no sé, cuando usted ha visto, un motín, porque, las personas de atrás, se comenzaron, a hacer cadena, a través de las manos, no sé, como decirle, cadena humana, no sé, si se le pueda decir así, y ellos comenzaban, a lanzarse miradas, y yo decía, señor, si, si llegan a hacer un motín, las primeras, somos nosotros, pero es ahí, que Dios quiere, que quiere, gloria a Dios, que quiere, probar, donde está tu confianza, si realmente, tu confianza, tu fe, está en el señor, de que tú sabes, que el señor, te está guardando, a pesar de que tú veas, el respaldo de Dios, estar confiado, de que Dios está ahí, y, y de repente, todo mundo, yo pienso que, todo mundo, Dios nos abrió, en el mismo tiempo, los ojos, comenzamos a orar, a orar, a orar, y de repente, Dios comenzó, a quebrantar, la, los corazones, de las personas, a través de, de la adoración, yo, en un momento, me quedé sin voz, pero, incluso, hasta yo eso, no entendí, porque yo iba a decir, que yo no iba a cantar, yo le iba a decir, cuando me dieron al micrófono, iba a decir, no voy a cantar, pero de repente, el señor, me dice, canta, pero quiero que, antes de que cantes, que cuentes tu testimonio, y, yo iba a decir, pero, ahorita, no creo que va a servir de mucho, porque, voy a, no tengo voz, no se va a escuchar, y estaba bastante ronca, pero, yo no sé de dónde salió, simplemente, es importante, obedecer a Dios, comencé a, a testificar, dos o tres cosas, bastante importantes, y cuando testifique, comencé a cantar, y la gente, mire, que impactante, es cuando usted comienza a adorar, a alabarle a Dios, la gente comenzó a quebrantarse, y la gente comenzó, a llorar, gente que comenzó, a ponerse de rodillas, y cuando se terminó, la palabra, nosotros hicimos, a que las personas, que quienes, iban a aceptar a Jesús, las personas, comenzaron a aceptar, en esa cárcel, donde veíamos, que todo estaba cerrado, el Señor comenzó, a fluir de una manera, yo no sé cómo explicarle, pero no sé, si usted ha sentido, esa brisa, yo pienso que usted, ya ha sentido, pero, esa brisa, era como, si entrara un huracán, comenzamos, a pesar de que estaba cerrado, porque a nosotros, nos encerraban, con los presos, no es que teníamos, al lado de la, de la puerta, estábamos a veces, lejos de la puerta, a veces, nos ponían adelante, y la puerta, estaba cerca, de los prisioneros, y en cada cosa, nosotros veíamos, cómo Dios nos guardó, y cómo Dios nos cuidó, de repente, nosotros, veíamos, que, que, estas personas, que se continuaban, amontonando, que ya no había lugar, nosotros decíamos, que teníamos, que tener los ojos, bien abiertos, porque algunos, tenían, escondido, en sus lenguas, armas, y el Señor, me decía, ora, por las armas blancas, porque mire, alguien que tenga, una cuchilla, alguien que tenga, una navaja, rápidamente, mire, y yo en eso, yo nunca me lo puse, a pensar, porque yo pienso, que si, si yo hubiera actuado, humanamente, yo hubiera dicho, no voy, pero, yo decía, cómo, entonces, el Señor me dice, comienza a orar, entonces, le digo, otra hermana, comencemos a orar, que el Señor me está diciendo eso, entonces, comenzamos a orar, mire, la gente comenzaba a colocar, no solamente los resguardos, nosotros pedimos una tijera, y mire, cuando yo le decía, mira, eso le da legalidad a Satanás, mire, nosotros vimos más la gloria de Dios, que cuando uno, tiene gente que es cristiana, y que se le explica el mundo espiritual, y no se quiere sacar, el, la candonga, o no se quiere sacar, la cadena del pie, o de la mano, o, o el, o el, como se dice, el, el crucifijo, o el, o el rosario, acá nosotros se explicaba, porque el Señor me decía, otra vez de explicar, mire, la gente comenzaba, y decía, sí, sáquenme, y comenzamos a, 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 a que ellos mismos renunciaran, y que ellos mismos tenían que desear, lo que hablábamos justamente con la hermana Beatriz, hace un rato, comenzaron a dejar los resguardos, comenzaron, gloria a Dios, a, a colocarlos al frente, en el altar, vamos a decirlo así, y cada vez que nosotros comenzamos a orar por las personas, las personas comenzaron a caer, unas personas caían por delante, otras por detrás, no había abasto, era impresionante lo que Dios hizo allí, en, en, en esas vidas, porque, yo pienso, el hambre, lo que decía el hermano, el hambre, el hambre que ellos tenían, pues realmente porque Dios, a muchos les hablaba, y, y, y Dios comenzó a dar palabra, yo me recuerdo que a un preso me decía, dile, que yo lo voy a levantar, y nadie sabía, gloria sea al nombre del Señor, decía que lo iba a levantar, como, como evangelista, pero esta persona ya había sido cristiano, esta persona no era que no había sido cristiano, sino que cayó allí por las drogas, y él ya tenía un llamado, ya le había sido profetizado, y de repente, yo como no sabía, yo le dije, que el Señor me está diciendo, que Él ya te perdonó, pero que pronto tú vas a salir, y entonces comenzó a llorar, a llorar, a llorar, y, bueno, yo decía, Señor, bueno, no sé qué es lo que pasa, y entonces él comienza a decir, sí, mi mamá es cristiana, sí, yo era evangelista, sí, yo fui engañado por el enemigo, y mire, la mayoría de esas personas, verlos, a la mujer es más fácil verla llorar, pero un hombre es raro, y ahí eran cárceles llenas de hombres, que se les veía llorando, quebrantados, y lo que me impresionó, fue de que las personas eran bautizadas del Espíritu Santo, yo al principio, yo no quería orar por el bautismo del Espíritu Santo, porque yo decía, ¿cómo? Ellos apenas recibieron del Señor, están siendo libres, porque algunos se les comenzaba a manifestar, comenzaban a vomitar, otros comenzaban a gritar, otros a caer, que era también una manifestación, otro, uno que también se orinó, pero, y otros que iban cayendo, pero cuando el Señor, una de las hermanas, como, ellos me veían que yo iba mucho, las otras hermanas decían, es que hermana, es que usted tiene que saber, que hay que tener cuidado, es que usted no tiene que ir, pero mire, el amor, yo no sé, es lo que me impactó, el amor de Dios, que tú no ves el peligro, tú no ves, porque lo que se sentiera, como si fuera un hijo tuyo, de que, como dice la palabra, en Romanos, no, en Hebreos, capítulo 13, donde dice, donde dice que visitemos al preso, como si fuéramos nosotros, también presos, y, de repente, yo le pongo la mano, a uno de los presos, y el Señor me dice, comienza a orar por bautizo, y entonces yo decía, Señor, comienza a bautizar con fuego, comienza a bautizar Padre, ellos ya te han confesado, Señor, tú ya los has libertado, comienza a libertarlos, comienza, perdón, a bautizarlos, para que ellos puedan, Señor, tener fuerza, y esas personas, gloria sea el nombre del Señor, muchos de ellos recibieron el, gloria a Dios, el Espíritu Santo, y mire, lo que me impresionó, era que ellos, algunos comenzaron a tener visiones, otros comenzaron a danzar, espiritualmente, otros comenzaron a, bueno, seguían llorando, y otra persona, que comenzó fue a cantar, entonces se comenzaron a levantar gente allí, y nosotros ya nos estábamos viendo, porque nos dieron, ahí te dan un cierto tiempo, o hasta un cierto tiempo, y nosotros queríamos respetar, porque muchos de ellos nos decían, que querían que volvamos, ¿no? Entonces, eso fue lo que más me impactó, de ver, que a veces uno limita, uno piensa que, el Espíritu Santo, solamente se va a mover en la iglesia, que el Espíritu Santo, solamente se va a mover, si está algún, algún profeta, o algún hombre conocido, no, 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 Dios quiere manifestarse, a través de tu vida, no, 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 solamente en gente, que es conocida, y que son hombres de Dios, mujeres de Dios, pero Dios quiere, glorificarse a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través donde Dios te envíe, gloria sea el nombre del Señor, y, y también lo que nosotros pudimos ver, gloria a Dios, aparte de lo que, lo que le decía, que ellos también hacen satanismo, brujería, hechicería, vudú, allí en las cárceles, veíamos un, mire, hasta una persona, fue osada, que vino a colocar, cerca de donde yo estaba, un poco de riego, de brujería, y yo dije, eso es muy, muy, muy osado del diablo, pero yo comencé a tocar el shofar, y el Señor me decía, toca cada vez que yo te dé, mire, nosotros tuvimos tanta victoria, porque cuando Dios te da el reglamento, Dios te da la estrategia de guerra, y cuando tú sigues, que amas, se catarabasaya, cuando tú sigues, la coordinada de Dios, el mandato de Dios, como Dios quiere que tú lo hagas, tú vas a tener el respaldo de Dios, en el día último, se conoció, una persona, que bueno, yo no sé si decirlo, pero bueno, esta persona, mató a su propia novia, parece que la, no solamente la descuartizó, sino que le arrancó a su propio bebé, esta joven de 16 años, estaba embarazada, embarazada, le arrancó su bebé, y estaba condenado a 30 años, en cada cárcel, nosotros comenzamos a ganar autoridad, y no solamente autoridad, sino gracia, porque por todos lados, Dios nos iba dando, entregando botín de guerra, al principio era obstáculo, pero cuando comenzábamos a orar, y cuando se comenzaba a cantar, es que, yo le digo, yo que estaba puesto un moño, a mí se me deshacía el moño, de tanto que era la presencia del Señor, y a mí eso me impactó, porque yo decía, ¿cómo Dios se puede manifestar en la cárcel? Por eso les decía, a veces uno piensa, que solamente Dios va a estar en cuatro paredes, solamente en la iglesia, pero no, y yo decía, guau, el fuego con lo que podíamos, podíamos ver el respaldo de Dios, y casi la mayoría de directores, nos pedían que nos quedáramos a comer, y nosotros nos quedamos a comer, ellos hacían, yo me recuerdo que en la tercera cárcel, nos sirvieron en una mesa, prepararon una mesa hermosa, y nosotros dijimos, nos sentíamos como reyes, porque veíamos que por todos lados, Dios estaba allí, decíamos, guau, Señor, pero tan pequeños que somos, somos simplemente barros en tus manos, pero decíamos, Señor, gracias, porque nos brindaban agua, nos dieron de comer, y bueno, así pasó en cuatro cárceles, y lo que quiero hablarle, fue lo que pasó en la cárcel de mujeres, que se suponía que ahí, sobre todo, no se debía acercar a las mujeres, ¿por qué? Porque los propios directores, y las propias personas, no decían, sobre todo, no toquen a las mujeres, porque las mujeres son más peligrosas, y las mujeres son más traicioneras, y pueden lastimarlas, o cortarles con algún gilet, pero mire, por eso yo le digo, cuando tiene el respaldo de Dios, yo no sé dónde se iba el temor, yo no pensaba en nada, no pensaba, mire, el Señor me decía, toca esa mujer, y yo decía, Señor, porque a mí me advertían siempre, y ve, no te cruces, porque yo me cruzaba, por en medio de los presos, yo me cruzaba, porque yo me decía, toca y dile, dile que lo voy a levantar, y dile a tal persona, que yo lo voy a sacar, dentro de seis meses, ya más seca, tarabasaya, dile que a esta persona, yo le basé más seca, tarabasaya, que yo lo voy a levantar, como evangelista, y entonces, pues yo decía, me voy a quedar callada, pero yo no me podía quedar callada, porque mi corazón ardía, de tanto fuego, que yo decía, yo hasta que mi corazón, no se quede tranquilo, yo sé que cuando Dios, me está hablando, y no suelto la palabra, yo sé que eso va a quedar allí, entonces yo decía, tengo que entregar, y mire, nosotros, bueno, yo me comencé a meter, yo le digo, porque a mí me llamaron la atención, que porque yo me metía, porque como soy muy pequeñita, y me levantaba, y en nombre de Jesús, y mire, gracias a Dios, nunca de ello, mire, algo que me llamó la atención, en una de las cárceles, de hombres, yo transpiraba tanto, tanto tenía, esto estaba que, que cada rato, y yo estaba así, y me secaba con la camiseta, y de repente, viene un preso, con una toalla blanca, y me dice, tenga cierva, tenga cierva, tenga, esto es para usted, y yo, no, gracias, estoy bien, no, no, tenga, tenga, y yo decía, qué bonito, porque, o sea, el gesto, o sea, ellos estaban, como lo que le pasó aquí a Pablo, con, con esta mujer, que Pablo y Silas, fueron encarcelados, por la verdad, Pablo y Silas, causaron un terremoto, por cantar, por adorar, por llevar la palabra, y familias fueron salvas, a través de Pablo y Silas, como vimos, en el capítulo de Hechos, en el capítulo 16, porque ellos estaban anunciando la palabra, y eso es lo que vimos ahí, revolucionarse cada cárcel, y no le digo solamente de eso, de ver gente bautizada en el Espíritu Santo, ser recibidos, pero, lo que le decía, Dios nos dio la oportunidad, de este varón, que tenía, que fue juzgado por 30 años, o un caso muy conocido allí, en esa isla, por el acto de que cubrió, ese asesinato, que él hizo hacer pasar, como que él no sabía, y que él había llamado, y cuando él mismo había sido, el que había matado, no solamente, la había escondido, a su propia novia, sino que le arrancó, el propio bebé, entonces fue condenado 30 años, y de repente, mientras nosotros estábamos ahí, ¿quién cree que nos estaba sirviendo la comida? Era este varón, yo como no conozco, todo mundo se comenzó a hablar, el nombre de este varón, y entonces, para mi curiosidad, yo dije, ¿a quién están viendo? ¿Qué tanto? Entonces, yo fui curiosa, y dije, ¿y quién es? Entonces, cuando mencionaron su nombre Magno, yo dije, ¿y quién es? Pensaba que estaban, dirigiéndose hacia el director, o alguna, y no, era sobre esta persona, y entonces, de repente, estaba en otra cámara, y la pastora con la que estábamos, se fue a anunciarle, a predicarle, y esta persona aceptó al Señor, pero lo que más fue tremendo de esto, no solamente de que se ganó esa alma, fue el llamado glorioso que Dios le estaba haciendo a aquella persona, porque el Señor decía, por la visión, que había muchas sillas, y esta persona iba a llenar estadios, a través de su testimonio, Dios lo levantaría, no sé de aquí a cuánto tiempo, no decía el Señor el tiempo, pero sí se veía el estadio lleno, y cuántas personas, que se lo veía él predicando, y mucha gente, también él ministrando, y mucha gente venir a los pies de Jesús, a través de su testimonio, para mí eso me impactó, porque en realidad tú veías un joven inocente, de rostro que parecía que no hubiera hecho nada, pero en realidad cuando comenzaron a contar, yo dije, guau, que fuerte, y de repente ya vamos a salir, y nos fueron a hacer visitar las ateliers, no sé cómo se dice, los talleres de allí, donde las cosas que ellos hacían, zapatos, muebles, todo, algo hermoso, y bueno, yo eso no lo conocía, pero, como los formaban, lo que hacía, y algo que me impactó, fue lo que algo dijo uno de los directores, porque el Señor, en la, creo que fue la cuarta, o la quinta cárcel, no recuerdo, el Señor me dice, quiero que ores por el director, porque a él yo lo voy a levantar como pastor, y yo luchaba un poco con eso, yo digo, ay Señor, bueno, cuando yo lo vea, y como estábamos allí ministrando, y cuando de repente, ya se, ya se estaba terminando, toda la, la gente estaba, estaba sentada, muchos estaban llorando, como les digo, por todos los lados, donde íbamos, iban entregando sus, resguardos, sus cadenas, sus pulseras, se le decía, esto es un, una puerta, algo que le da legalidad al enemigo, entonces la gente entendía, tanto era el deseo, que ellos iban arrancando, y me decía, esto también, esto también, y yo le decía, sí, eso también le da legalidad, porque no necesitas un escapulario, Dios quiere tu corazón, entonces se lo arrancaban, y decía, no, yo quiero realidad a Jesús, y cuando, cuando Dios nos permitió orar por el director, yo le digo a una de las hermanas, le digo, el Señor me está insistiendo, y yo no sé qué hacer, y me dice, vamos, así tú oras, entonces comencé a orar, y de repente, el Espíritu Santo se comenzó a mover, y le comenzó a dar palabra, lo que el Señor decía, que lo iba a levantar como pastor, que le había dado un corazón, que lo había puesto como director, para poder cambiar la nación, mire, a veces, por un hombre, Dios quiere cambiar toda una nación, por una mujer de Dios, por un hombre, cuando usted, usted está de rodillas, Dios puede cambiar a través de usted, una situación, Dios puede levantar una nación, una circunstancia, Dios la puede cambiar, y antes de olvidarme lo de las mujeres, cuando decían que no era de tocarlas, ni ministrarlas, allí yo también conté mi testimonio, y cuando comencé, el Señor, no recuerdo si fue, hay poder, creo, si hay poder en la sangre de Cristo, yo comencé a cantar esa canción, y el Señor me dice, comienza a ministrar sanidad, y como a mí me habían dicho ya, me habían dicho tantas veces, que no toque a la gente, yo digo, ¿y ahora qué hago? y el Señor me dice, quiero que ores por una mujer, que le toques la columna, entonces, yo le digo a uno de los hermanos, yo le digo, el Señor me está diciendo que la toque a esa persona, pero es que a mí me dieron la orden, y yo le digo, pero Dios me sigue insistiendo, entonces yo le digo, ven, vamos, y entonces fuimos, se comenzó a ministrar, y las mujeres comenzaron a caer, comenzaron a caer, una mujer se me fue, se me vino un poco encima, no la pude atrapar, se cayó al suelo, porque eran mujeres grandes, bastante fuertes, y yo al lado de esas personas, quedaba como un punto, un punto de una ahí, y se iban cayendo, y yo decía, Dios mío, que alguien nos ayude para poderlas recoger, pero muchas, lo que me impactó de la cárcel de mujeres, de una en especial, era de una mujer, que estaba teniendo la visita de su niño, su niño tenía tal vez entre siete años, y eso a mí me impactó, porque yo me ponía en el lugar de aquella mujer, yo me ponía en el lugar de aquella persona, que estaba encerrada, y por eso dice la palabra, que nos pongamos como si fuéramos presos, que por eso prediquemos, que por eso anunciemos el evangelio, y que por eso también visitemos al preso, como si nosotros también estuviéramos presos, pero yo no sé cómo explicarle la experiencia que yo tuve, el Señor me hacía sentir el dolor de aquella mujer, y pude ponerme en un momento en sus zapatos, podía contemplar su dolor, porque su niño era pequeño, tenía dos niños, y era una de las que estaba escuchando, y un momento salió, y era por la visita de sus hijos, en realidad no quise saber por qué ella estaba allí, si era por asesinato, o por qué, lo que sí me impactó, era que había mucha joven, había muchos jóvenes, jovencitas, tenía el rostro bastante joven, algunos por droga, narcotráfico, por mulas, y yo decía, Señor, ¿cómo el diablo engaña? ¿cómo el diablo hace? como hablábamos de las cárceles, de estar encarcelado, pero que hay gente que está encarcelada también espiritualmente, la persona que está encarcelada físicamente, pues le quita el acceso de poder salir, de poder ver a sus hijos, pero allí en esa cárcel, lastimosamente, por eso es importante llevar el evangelio, porque veíamos que se había levantado alguien, pero les estaba enseñando, estaba leyendo la palabra, pero era más del catolicismo, entonces comenzamos, yo entendí después, porque ellos decían, habla tu testimonio, y comienza a cantar, porque hay gente que no entiende, que la sangre de Jesús, que perdona los pecados, mire, yo recuerdo que hay un momento, que yo dije, la sangre de Jesús tiene poder, mire, la gente comenzaba a llorar, porque la gente no tiene, o no sabe, o no tiene la medida, de entender el poder de la sangre de Cristo, y en esas cárceles, hay mucha gente, que se siente culpable, que piensa que su pecado, no hay alguien que pueda perdonar, porque si mataron, que sí, van a pagar una condena, pero que no puedan poder remodiar, pero saber que hay un Dios que perdona, saber que hay un Dios que redimió por su pecado, saber presentarle la salvación, y presentarle al Cristo vivo, presentarle no una religión, porque el Señor me decía sobre todo eso, diles, diles que yo no soy religión, rebacabas, emasoca, y alabasaya, diles que yo no soy religión, diles porque muchos piensan que yo soy religión, y miren, cuando yo tuve ese tiempo con el micrófono, yo comencé a decir lo que el Señor me estaba diciendo, miren, la gente comenzaba, venía la gente, venía la gente, esas personas que decían que eran tigras, leonas, y el director dijo, sobre todo, cuidado con las mujeres, sobre todo, no darle las espaldas, miren, esas personas venían y caían, y como yo le digo, yo soy pequeña, esas personas grandulonas venían a pedir oración, y yo decía, Dios, ¿quiénes somos nosotros? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? podamos ser portadores de tu palabra? Y yo decía, guau, Señor, gracias por esa oportunidad, y gracias porque se veía el hambre, se veía la necesidad, se veía de que esas personas no tenían esperanza, y cuando tú le comenzabas a hablar de la palabra, la palabra tiene poder, y la palabra trae liberación, y viene a romper las barreras, vienen a romper los barrotes, las cárceles espirituales, y como en cada cárcel, nosotros íbamos ministrando liberación, y después el Señor iba bautizando, y la gente, como le decía, iba cayendo, y como les digo, no es eso que a mí me impresionó, que la gente cayera al imponerle manos, a mí lo que me impresionó, es de que como Dios, como Dios puede, puede enviar de un lugar a otro, una persona, para anunciar su palabra, y solamente quiere corazones dispuestos, Dios solamente quiere corazones, que le obedezcan, y ponerse en lugar de esas personas, que tal vez están allí, por algún delito, pero hacerles entender, que Jesús, que el Hijo de Dios, que murió en la Cruz del Calvario, ya los perdonó, y en medio de ese lugar, una mujer se levantó, porque la mayoría de ellas, pues la llevaban a ver novelas, desde aquellos en su lugar, que cuando después que oraban un rato, pero que veían novelas, entonces nosotros decíamos, que llevamos Biblias, para que leyeran la palabra, para que ellos puedan nutrirse, de la palabra, ya, y él, y no solamente Dios hizo dentro, de las cárceles, como yo le decía, visitamos familias, en una de las familias, en una de las familias, que se visitó, como había dicho, nunca, yo he visto niños llorar, por la presencia de Dios, para mí fue la primera vez, nunca he visto, tal vez he visto por videos, pero ver llorar a un niño, tocado por el Espíritu Santo, el culto duró como dos horas, el culto, o tal vez un poco más, el culto que se hizo, se hizo al exterior, bajo, bajo un techo, y cuando de repente, me dicen, canta, y cuando yo comencé a cantar, yo estaba bastante, estábamos bastante agotados, nosotros llegábamos súper, era como si, era como si nos quitaran la energía, era como si salíamos de la cárcel, y era para que nosotros entendamos, que el poder es de Dios, y era para que nosotros entendamos, que no somos nada sin Dios, y en realidad, yo cuando salía de la cárcel, él salía, uff, desinflado, a pesar que comíamos, a pesar de que estábamos bien, que no levantábamos a orar, y todo, pero ese día, me dice, me dice la pastora, comienza a cantar, y comienza a cantar, y de repente, la gente comenzaba a llorar, comenzaba a llorar, y el Señor me dice, yo te voy a dar, para que tú, cuando toques el shofar, vas a tocarlo, cuando yo te lo diga, y le digo, ok, me dice, pero cuando yo te lo diga, y le digo, está bien, bueno, continué cantando, 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 y cuando de repente, yo levanto, y veía un ángel, y ese ángel, estaba sentado, en la parte de arriba del techo, del lado derecho, y yo me quedé, como impresionada, porque yo dije, y que hace aquí el ángel, y el Señor, me comienza, no, a decir, de que, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, estaba contento, contento, por el trabajo, que se estaba haciendo, cuando, yo escuché esas palabras, yo lo único que quería, era llorar, y yo no podía contenerme, tanto los niños, todo el mundo, estábamos tocados, porque, yo estaba escuchando, porque, decía, mi Padre, se complace en esto, mi Padre, se complace, o sea, yo decía, guau, mi Padre, se complace, que se haga la voluntad de Dios, y yo seguía mirando al ángel, y yo decía, guau, tremendo, como lo que dice el Salmo 37, que el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen, y los defiende, pudimos ministrar, ahí en ese lugar, había, alguien que, que había tenido pactos, con, con satanistas, se le ministró, y lo mismo que vimos en las cárceles, las personas seguían cayendo, veíamos, cuán, potente es la mano de Dios, cuán su poderío, y como el respaldo de Dios, como el Señor, iba tocando las vidas, y como el Señor, iba transformando, mientras yo estaba, administrando a una, abogada, me dieron la orden, y me dijeron, comienza, a imponer manos, y a ministrarle liberación, cuando yo me acerqué, el Señor me dio palabra, y el Señor comenzó a hablarle, de su corazón, y la persona lloraba, 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 y le decía el Señor, y así te dice el Señor, y bueno, la persona lloraba, lloraba, esta persona, que dio el testimonio después, decía, nunca he vivido lo que yo viví, nunca ha sido tocada, como sentí, el Espíritu Santo real, y yo decía, guau, cuántas personas así, había otra persona así, mismo, había allí, era una reunión de gente, de dinero, médicos, abogados, doctores, gente de, y de repente, yo me acerco, el Señor me dice, acércate a aquel hombre, usted sabe que la mayoría de personas, ministra hombre con hombre, dicen así, y yo creo que cuando Dios te manda, ya no hay eso de que no, porque tú eres mujer, yo no le puedo tocar al hombre, si el Espíritu de Dios te está mandando, de repente, yo le doy la palabra, y la persona comenzó a llorar, igual que su niña, porque al principio, les parecía como algo extraño, que sus hijos estaban llorando, pero no lloraban como, como cuando una persona está, sino lloraban, lloraban por la presencia de Dios, y el Señor me decía, mira cómo estoy tocando, y a mí eso, a mí me impresionó, ver los niños llorar, ser tocados por el Espíritu Santo, entonces yo decía, yo quiero esto, yo quiero, yo quiero esto, Señor, de que los niños sean tocados, que los niños sean llenados, que los niños sean impregnados, del Espíritu Santo, de ver niños deseosos, de la presencia de Dios, ver niños deseosos, de querer adorar a Dios, niños deseosos, de querer estar, en la presencia de Dios, niños deseosos, de ser tocados, y querer más, del Espíritu Santo, mire cuando se terminó, ese culto, después fuimos yendo, a otras casas, ya cada persona, fuimos, ya los misioneros se fueron, pero gloria a Dios, Dios siguió dándonos, donde nos iba llevando, y el Señor iba hablando, iba hablando, iba hablando, y por todos lados, mira, yo siempre he dicho que, siempre yo le decía antes, antes, yo le decía, Señor, háblame, porque todo el mundo, todo el mundo, tú le hablas, me dice, yo te hablo a ti, pero en una iglesia que me invitaron, en una iglesia que me invitaron, lo primero que Dios me habló, era sobre el grupo, y yo decía, guau, porque es importante, que cuando nosotros nos reunimos, entender que, que aunque, aunque, aunque tal vez, usted diga, bueno, tal vez estoy perdiendo el tiempo, usted no está perdiendo el tiempo, nosotros compartimos la palabra, compartimos testimonios, oramos juntos, para el crecimiento del uno, del otro, para aprender liberación, y el Señor hablaba sobre el grupo, hablaba de esa unidad, de cómo Dios iba a levantar, y yo dije, guau, tremendo, porque yo me preguntaba tantas cosas, y sobre todo, palabras que fueron lanzadas, no en el aire, sino que la profecía, se tiene que cumplir cuando Dios habla, y qué más le puedo contar, que fui muy bendecida, fui muy bien recibida, amé mucho esta isla, y estoy agradecida con el Señor, y con todas las personas, que fueron de canal de bendición para mi vida, y que Dios siga bendiciendo al grupo, la hermana Wanda, a cada persona que hace parte del grupo, que es importante para edificación, así que es importante de orar por esas personas, de orar para que se levanten ministerios dentro de las cárceles, como todavía es mi oración, que se levanten esos pastores que Dios va a elegir, que se levanten esos profetas, esas mujeres, es como a una mujer le decía que la levantaba como profeta, y yo decía, wow, qué bello que es Dios, porque hay cosas que a veces nosotros limitamos, pero lindo es Dios, poderoso es Dios, y yo cada vez que me trato de como asimilarlo, no llego ni a asimilar todo lo que se vivió, y tal vez no lo puedo contar tal cual era, porque cada día era emocionante, era una aventura emocionante, tal vez no lo cuento con tanto, con tanto como debía serlo tal vez, pero bueno, lo importante es que quería pasar el testimonio, y bueno, no sé si alguien tenga...